Saludos, les habla el pastor Héctor Barrero. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema El Poder del Evangelio, calle 49, 2611, Galerías, teléfono 322-3711, los miércoles a las 7 de la noche. Se han hecho estudios basados en el ADN que muestran que todas las razas, todas las personas que habitan la Tierra tienen un origen común. El color de la piel y las diferentes costumbres de las personas surgieron de los lugares donde fueron a habitar, de sus hábitos alimenticios, de sus creencias religiosas. Los cristianos creemos que el Señor Dios sólo creó una pareja, de la cual ha descendido toda la humanidad. Así se revela con claridad en Génesis. El Señor Jesucristo respaldó claramente en los Evangelios la creación de una sola pareja, la cual bendijo Dios, y les dio el mandato de multiplicarse dentro de la institución del matrimonio y así poblar la tierra. El apóstol Pablo, años después, en Hechos 17, le declara a los sabios griegos de Atenas que el Señor Dios de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación. Es interesante que Pablo haya dicho que de una misma sangre descendemos todos. Es lo que demuestra el ADN, que todos tenemos un mismo origen, un origen común. Todos tenemos el mismo Padre y a todos se nos ofrece un mismo glorioso futuro, si es que deseamos compartirlo con aquel que nos creó. Le invito este domingo a las 8 y a las 10 y 30 de la mañana al tema El Poder del Evangelio, calle 492611, Galerías, teléfono 322-3711. Los miércoles a las 7 de la noche. Los miércoles a las 10 y 30 de la mañana.